México, a nueve días de que concluya la actual administración, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, aseguró que termina tranquila y con la cara en alto. La funcionaria dijo que ha sido duramente cuestionada, pero siempre ha contado con el apoyo y el reconocimiento del presidente Enrique Peña. Termino, muy tranquila, con la cara en alto. Aquí voy a seguir, aquí voy a estar, así es que, vamos a seguirnos viendo, afirmó Rosario Robles. Foto, reforma en febrero, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, dio a conocer un desvío de 1901 millones de pesos que fue operado desde la Sedatu y desde la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, de la que Robles también fue titular. La servidora, quien acompañó a Peña durante una gira en Jalisco, dijo que la próxima administración, que encabazará a Andrés Manuel López Obrador, podrá investigarla y no le van a encontrar nada. Ya dije yo, que me busquen hasta por debajo de las piedras. No necesito ni perdón ni amnistía, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, sostuvo. Durante la gira, Peña hizo un reconocimiento a su gabinete y dijo que siempre los apoyó, sobre todo cuando recibieron cuestionamientos o críticas. Rosario Robles Foto, archivo además de Robles, al presidente los acompañaron otros 14 secretarios de Estado, el Peña, habló de todo su gabinete, de todos porque todos en algún momento hemos sido objeto de cuestionamientos, de señalamientos por unas razones o por otras, y yo solo puedo reconocer, siempre, la mano amiga, el apoyo incondicional y la confianza del presidente Enrique Peña Nieto, dijo la funcionaria. En esta nota, Rosario Robles Enrique Peña Nieto